Prefectura de Imbabura Conformado por cuatro barrios y doce comunidades que viven en un entorno intercultural, donde habitan indígenas y mestizos, que hablan el español y el quichua. Los moradores dedican su tiempo a la agricultura y a la crianza de animales domésticos. También se dedican a los bordados a mano, donde diseñan prendas de vestir, tanto femeninas como masculinas, que han traspasado los límites de la patria y del continente. Desde los cinco o seis años hemos vivido en estos bordados. Nuestra tradición ha sido así. Nos ha ayudado para sostenernos para nuestros hijos. Nosotros hemos hecho una vida de artesanía. Yo aprendí a bordar de doce años, con mi abuelita, con mis manteles, caminos de mesa, charoleros, paneras, toallas, vestidos de niñas, camisas. En gran parte de las mujeres caranquis, el bordado ha sido una fuente de ingreso para sus familias, así como también un saber que les ha permitido vestirse hasta hoy en la actualidad. Las mujeres muestran su trabajo y elaboran con sus manos maravillas únicas, porque es capaz de transformar una simple tela en un trabajo artístico de calidad. Esta parroquia es tan antigua como Caranqui, está situado al sur oeste del cantón. El clima es frío por la influencia de las nevadas de Imbagura y de Cayambe. Entre los principales platos gastronómicos tenemos la fritada, cuy asado, papas con choclo, maíz tostado, papas y entre otros. Las babas y las papas están bien ricas. Entonces, por eso nosotros siempre, toda la gente de aquí, de esta comunidad, sembramos papas y todos los granitos que tenemos, sembramos y comemos. El sector se destaca por sus hermosos paisajes turísticos, lugares como el volcán Imbabura, la laguna de Cubilche y las Tres Cascadas. Frente a esto también podemos rescatar varios emprendimientos turísticos. Soy de Alemania, bueno, de todos los lugares. Ya la esperanza me ha traído la atención como de una, porque cuando veía la foto de toda la casa, todo pintado, parecía que hay mucha vida, ¿no? Y entonces decidí tener eso como mi primer destino en el viaje. Y de hecho, desde cuando llegué, ya estamos disfrutándolo un montón, ¿no? Y de hecho, desde cuando llegué, ya estamos disfrutando. Y de hecho, desde cuando llegué, ya estamos disfrutando. Existen dos avenidas que permiten llegar a la parroquia, la avenida El Retorno como más recomendada. El recorrido en carro particular es de 15 a 20 minutos. Con el equipo taripana hemos llegado a la comunidad de Rumipamba. Por esta misma vía nos dirigimos hasta la parroquia vecina de Angochagua. Nosotros hemos vivido desde más antes con estas pésimas condiciones, más que todo en esta vialidad, que se demoraba para trasladar a Ibarra por lo menos una hora. Ahora con esta vía ya el tiempo es muy corto. Una vía que cuenta con la construcción de adoquinado y asfaltado en óptimas condiciones es de 15.8 kilómetros, donde invierten 4.590.355 dólares, según la información de las autoridades locales y de los medios de comunicación. Esta carretera es conocida como Vía La Esperanza Angochagua y Límite Provincial. En este tramo es claro identificar que la inversión hecha promueve el desarrollo y mejora la calidad de vida de estos sectores que antes permanecían en el olvido. Es un beneficio para todos más que todo, para toda la comunidad y para todo mismo, porque esta vía supuestamente sale hasta el aeropuerto de Tababela. Hemos llegado a la comunidad de Zuleta, parroquia Angochagua, donde la construcción del adoquinado y una parte de asfaltado en Laza Imbabura y Pichincha por la parte sur. Los habitantes de la parroquia Angochagua tienen claro el panorama para aprovechar una vía turística de primer orden y en el tiempo el flujo turístico tendrá un gran crecimiento. Estamos agradecidos porque si se está cumpliendo a lo que nos ofrecieron, estamos avanzando ya. Antes era empedrado y todo estaba mal, pero ahora con esto vamos a tener nueva oportunidad para el turismo y para todos mismos. La parroquia de Angochagua también es reconocida por sus grandes emprendimientos, por sus grandes saberes. He aquí, el tallado de madera marca historia. ¿Qué hay que ver? Las alternativas que no hay en el mercado. ¿Qué hay que ofrecer al mercado? ¿Qué no hay? Bueno, entonces a eso me enfoqué, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esto es muy difícil que hay en el mercado. Y otra también de que el trabajo es completamente artesanal. Y la materia prima de bosques de cultivo. Claro, y están aprovechando lo que... Aquí no encuentra una astilla de bosques nativos. Las especies que utilizamos, pinos, citeriocanipares de contagio. Aunque aquí vienen a ofrecer maderas finas de montaña, maderas de bosques nativos, cedro, guayacán, aliso. Aquí no. Aquí se practica como una regla de que aquí no trabajamos con eso. Con eso estamos ayudando a hacer esto de conservación de los ecosistemas. Angochagua se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Ibarra, muy reconocida por la amabilidad de su gente. Por ejemplo, hacemos tres horas máximo a Quito. Entonces, nos ayuda bastante. Eso agradecemos bastante. Eso significa que los emprendimientos, las artesanías, bordados a mano, los paisajes naturales, la gastronomía, entre otros elementos, construirán los ejes principales para la población de la Esperanza y Angochagua gracias a esta vía. La población de la parroquia La Esperanza, Angochagua, Taripana y UTV Universitaria forjando el desarrollo de nuestras comunidades. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos inspira.